FECUENCIA DE MEXICO CREACIÓN SOA Para romperles, dicen- Compares, Esto sí está cierto, nomadito lo que soy el que yo se me compade Seguimos, seguimos compade Saludando a todas mis padres Estamos en esa pequena pomentitas Seguimos, seguimos en mis padres a la próximo novelar Y al fin nos da porque está la ponerontísima Frecuencia De México Y nos vamos con la etiqueta incomunable de hoy, de mañana de diciembre y en la ponerontísima Frecuencia De México ¡Vamos a salirme! ¡Cállate y me duele! ¡Es la primera! ¡Hace la diferencia de la que quería! ¡Hoy salte a pasear! ¡Me voy a salir a jugar! ¡Hoy voy a avanzar! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! ¡Yaaaa! ¡Te vas a canzar! ¡Edify de vas a ganar! ¡Go! ¡Yo voy a salir a jugar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!